Antes de comenzar con la sección, recuerda que toda la información, cursos y códigos se encuentra disponible en www.ignaciobutierrez.cl Ahora sí te dejo con el tutorial. Bienvenidos a esta nueva sección, ahora vamos a hacer este pequeño sitio web para que tú puedas entender un poquito más de cómo funciona Flexbox y además de las ventajas de utilizarlo. Miren, si nosotros vamos achicando el sitio web, aquí lo tenemos como de unos 800 píxeles y cuando llegamos a los 600 aproximadamente, tanto los dos aside, o sea estas dos barritas, pasan a estar abajo compartiendo una misma línea. Y si seguimos achicando el sitio, todo se muestra hacia abajo como en un dispositivo móvil. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta pequeña sección y es totalmente sencillo y rápido. Vamos a comenzar primero con el estilo del dispositivo móvil, luego vamos a pasar al dispositivo de las tablets que son cuando pasa a 600 píxeles y después cuando pasa a unos 800 píxeles, cuando es el estilo de un computador o más grande. Veamos la estructura de HTML. Aquí ya tenemos una estructura básica, lo vamos a colocar en español. Tengo el título y me falta agregar, muy importante, el Meta Viewport. Una vez que tú tengas el Meta Viewport, te invito a pausar el video si es que tú no lo has generado. Tenemos que llamar ahora a los estilos CSS, para eso colocamos el link y en este caso se llama estilos.css. Todas estas cosas nosotros ya las hemos visto en videos anteriores, así que no te preocupes. Vamos a hacer la estructura. Recuerden que para poder hacer o ocupar la estructura de Flexbox necesitábamos ocupar sí o sí un contenedor padre. Por lo tanto vamos a hacer ese contenedor padre con la clase padre, muy bien. Luego vamos a hacer el header con una clase header y dentro de este header vamos a poner simplemente el título. Obviamente acá de cada uno de estos elementos que nosotros vamos a hacer, tendríamos que ir desarrollando los menú, el logo corporativo, etc. Vamos a agregar un artículo. A este artículo le vamos a poner una clase llamada artículo. Dentro del artículo vamos a poner una p y un lorem para que sea un texto de ejemplo. Luego vamos a hacer los aside, que son estas barras laterales, con una clase llamada aside. Dentro del aside también le vamos a colocar, por ejemplo, yo le voy a colocar izquierda, que va a ser el contenedor que va a estar al lado izquierdo. Y le voy a agregar otra clase llamada izquierda. Esta misma aside lo voy a copiar y lo voy a pegar rápidamente para hacer el de la derecha. Porque es igual simplemente que cambian los textos. Y también le agregamos otra clase llamada derecha. Finalmente vamos a tener un footer con una clase llamada footer. También le voy a agregar el footer. Y ahí está. Voy a guardar y voy a actualizar los cambios en mi sitio web. Ahí lo tenemos. Ya tenemos una estructura básica simplemente en HTML. Con CSS entonces nosotros vamos a tomar la clase padre. Perdón, la clase padre. Y a esta clase le vamos a poner la famosa estructura flex. Perdón, display flex. Ahí está. Voy a guardar y voy a actualizar el sitio web. Todo está uno al lado del otro como si hubiéramos puesto una flotación hacia la izquierda. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, se recuerdan que nosotros teníamos que ocupar la primera propiedad que se llamaba, vamos a ver aquí, flex direction row. Esto era para que todos los elementos se muestren uno al lado del otro. Que ya se está mostrando, pero es para poder agregarlos y hacerlo interactivamente. Luego vamos a ocupar la propiedad flex grab, que es para que se respete el ancho de cada uno de los contenedores. Y si ese ancho no alcanzan dos, por ejemplo, si tiene el 100%, bajaría hacia abajo hacia una segunda línea. Aquí es como se muestra la foto. Recuerdan que cuando ocupábamos el grab, si le asignábamos 200 píxeles y este ya no cabía arriba, se bajaba. Bueno, esa es la propiedad que estamos ocupando acá. Ahora yo les voy a colocar a los contenedores hijo, que son estos de acá, el header, el artículo, el izquierda, el derecha y el footer. Por lo tanto los voy a escribir, header, artículo, izquierda, derecha y footer. Le vamos a colocar las propiedades de los hijos. ¿Recuerdan esto? Bueno, primero hacíamos un flex grow. Con flex grow nosotros le asignamos un 1 para que abarque el 100%. Luego vamos a ocupar otra propiedad que se llama flex basis. El flex basis, no sé si lo habíamos visto en los videos anteriores, pero esta especifica el tamaño inicial que va a tener nuestro contenedor hijo. En este caso le vamos a poner el 100%. ¿Por qué te dirás el 100%? Porque si estamos en dispositivos móviles, cada uno de los elementos hijos tiene que abarcar el 100%. O sea, con esta línea nosotros le estamos diciendo que abarque el 100% con flex basis. Luego cuando nos pase a 600 píxeles, eso lo vamos a hacer con los media queries, va a tomar otra disposición. Pero por eso siempre hacemos en general el dispositivo móvil y a medida que vamos avanzando hacemos lo correspondiente a los siguientes dispositivos. Para ir visualizando los cambios, a cada uno también de estos elementos le voy a colocar un background diferente. Por ejemplo al header le voy a colocar un background. Y en este caso va a ser en hexadecimal y va a tener el siguiente color. Para hacerlo más rápido voy a pausar el video y le voy a colocar el fondo a cada uno de las clases que ya inventamos. Esto ya lo vimos así que no deberías perderte. Bueno, una vez que ya tenemos todos los fondos, yo voy a guardar y vamos a visualizar el sitio web. Lo vamos a actualizar y ahí está. Ya tenemos el header, el artículo, izquierda, derecha, el footer y cada uno con su fondo. Vamos a colocar aquí en padre un text align. En este caso center, vamos a colocarle un padding de 10 píxeles y además a cada una de las clases de las cajitas de los hijos también le vamos a colocar un padding de 10 píxeles. Voy a guardar y voy a actualizar. Ahí se ve mucho mejor. Ya tenemos nuestro sitio en modo dispositivo móvil. Ahora lo que tenemos que hacer es que cuando esté en 600 píxeles, o sea que cuando esté el tamaño como por acá de una tablet, cambie la estructura. Para eso lo primero es que izquierda y derecha se muestren en una sola línea. Eso lo hacemos con media query, por lo tanto vamos a colocar media para todos y le vamos a colocar un and, espacio. Este espacio es sumamente importante porque si no, no funciona. Y le vamos a poner un mínimo de ancho de 600 píxeles. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que cuando tenga 600 píxeles o más va a tomar los siguientes estilos en CSS. El primero va a ser que el aside, que es esta clase que habíamos puesto acá para cada uno de la izquierda y la derecha, va a tener un flex 1, 1 auto. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores que 1, 1 auto tomaba tanto las propiedades del flex grow y además tomaba las propiedades de flex string, además de basis, que iba a ser en modo automático. O sea, le estábamos diciendo que el grow iba a ser de 1 y el string también iba a ser de 1. Voy a guardar y voy a actualizar el sitio web. Veamos qué es lo que sucede. Ahí lo tenemos. Ya cuando son mayor a 600 píxeles, el izquierda y el derecha están tomando los dos en una misma línea. Están compartiendo su espacio pero tomando el 100%. Esto lo hicimos con la propiedad de flex 1, 1 auto. Ahora, cuando ya estemos en dispositivos mayores a 800 píxeles, también vamos a hacer un medio y le ponemos un mínimo de 800 píxeles y va a tomar lo siguiente. Vamos a decirle que el artículo va a tener un flex de 2 y 0. ¿Qué significa esto? Le estoy diciendo que va a tener un grow el doble del ancho de la izquierda y el derecha. O sea, que si nosotros lo vemos aquí donde está realizado, el artículo son dos veces este cuadrado de acá. Si se fijan, si nosotros aquí tomábamos una regla y lo dividimos en dos, cada uno de estos va a ser el doble. Entonces, esto permite que la izquierda se muestra a un lado y el derecha a otro. Pero si yo esto lo guardo y actualizo mi sitio web, pasa lo siguiente. Izquierda se muestra a un lado y derecha al otro. Este es el doble de la site que está tomando el 1 al 1 al auto. Eso es básicamente. Ahora con order, que era la otra propiedad que habíamos visto, le vamos a decir que izquierda se muestre primero, luego artículo segundo, el derecha en número 3 y el footer en número 4. Para eso entonces, dentro de esto mismo, le vamos a colocar que izquierda tenga un order de 1, artículo tenga un order de 2. Perdón, aquí recuerden siempre colocar los puntos y comas, no se los vayan a comer. Luego tenemos derecha, perdón, derecha y este va a tener un order de 3 y finalmente tenemos el footer que va a tener un order de 4. Voy a guardar y actualicemos el sitio web. Ahí lo tenemos, perdón, ya se posicionó el izquierda en el modo, al modo izquierdo, la derecha a la derecha y el artículo al medio. Y si nosotros vamos haciendo más chiquitito nuestro dispositivo, queda 100% responsivo. Este era un ejemplo básico de las propiedades que nosotros podemos utilizar con Flexbox y en los siguientes apartados ya vamos a hacer un sitio web un poco más complejo. Esto era para darte una explicación y para que veas lo fácil, mira, las poquitas líneas de código que ocupamos para poder hacer un sitio totalmente responsivo y además atractivo. Ya esto ya es un sitio que se puede adaptar a cualquier dispositivo y es básicamente la estructura que están ocupando la mayoría de los sitios web. Bueno, te invito a la siguiente apartado que va a estar también muy entretenido y recuerda que está toda la información en ignaciogutierrez.cl Nos vemos.